Dice el Hafez Hayim, está explicando el versículo de la parasha Bajishlah que dice Por favor sálvame, de mano de mi hermano, de mano de Esaab, y haré a noqui otro. Porque yo temo de él, vende a vos, no sea que venga, ve y cani, y me golpee, la madre sobre los hijos. Mi madre, mi hijo, es decir, mi familia va a golpear. A mí no me importa que mi familia sirva. El santo bendito es, informó de antemano a Abraham, dijo, Vimos en el pacto Benavetarín de las partes, que extranjera se da su simiente en una tierra que no es de ellos. Se refería a la esclavitud de Egipto. Desde que nació Isaac, comenzó ese decreto. Ahí se empieza a contar cuatrocientos años. Y de ahí se empieza a contar la diáspora. Después que nació Isaac, recae sobre Jacob, su hijo, sufrir el yugo de la diáspora, del exilio. Al principio fueron veinte años en la casa de Labán. Y después fue forzado a deambular y bajar a Egipto por la venta de su hijo, Yosef. Aparentemente, se puede explicar de qué manera lo que necesitaba la supervisión divina para redimir primero a Jacob del exilio de Labán, de su suegro. Y después tuvo que otra vez sufrir otro exilio a Egipto. Debido a que no dejó, no dejó el santo bendito es a él y a sus hijos en el exilio hasta que se cumplieran los cuatrocientos años. Después fueron redimidos, salieron de Egipto. Ahora, el problema es que estar en exilio en la diáspora entre familiares, es más peligroso, mucho más peligroso, estar con extraños. El faraón decretó la muerte solamente de los niños masculinos. Como lo vemos en la Hagadad de Pesach. Lo que dice en la Hagadad de Pesach, Labán, el suegro de Yaacob, que era el suegro, solicitó que pidió él desenraizar las enseñanzas de Yaacob y el legado de Abraham y de Isaac desde raíz, desenraizarlo, todo. En el exilio de Labán, no hubiera quedado nada, 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 ni rastro, ni Yaacob y sus hijos, ni sus costumbres, ni su buen procedimiento. Si hubiera sido el ejemplo, si fuera por Labán, nadie se hubiera salvado. Lo que dice la Hagadad de Pesach y Aramí o Bet-Habí. Él hizo que se perdiera, él quería que se perdiera Yaacob y desenraizarlo de todo. Y darle todo a sus países. Por lo tanto, sacó el santo de Egipto es a tiempo a Yaacob y a su familia y de la casa de Labán y lo llevó a Egipto. Donde, en ese exilio de Egipto, al contrario, un exilio entre gente extraña, se desarrollaron por mucho tiempo, por poco tiempo, se despejaron mucho y de 70 almas salió un gran pueblo. Pero, ahora, hasta acá, no hemos dicho nada nuevo. No hay nada que nos sorprenda. Porque, que Yaacob lo que temía besar, era máximo. Él temía más exacto que cualquier otro. Yo, su mismo hermano, que es más cercano aún que su suegro. Ya que, por el mismo tefilá, por el mismo rezo, las palabras del rezo que hizo Yaacob, que dijo, Axilenina, salva por favor, de manos de mi hermano, de manos de Esa. Y yo temo, que lo temo a él, me va a hacer venir y me va a pegar, me va a dar un golpe. Madre sobre hijo, quiero decir, a toda mi familia. Es uno, es uno que me odia, el que me odia es mi hermano. Es más peligroso, cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es un clemento. Lleno de venganza. Es un cazador. Debido, nosotros lo sabemos, que el exilio más grande que está sufriendo el pueblo Isabel hasta hoy en día, es el exilio de Roma, el exilio de Esa, el exilio del mundo occidental. Y así nació. No, bajamos cada día y día el nivel de nuestra sabiduría como podía. Y la actividad. Por eso, inmediatamente Dios le dio la oportunidad de luchar, antes de presentarse a su hermano, físicamente, luchar espiritualmente con el ángel ministro de Esa, Samael. Pelea primero espiritualmente, para que pueda crecer físicamente y materialmente. Es un mensaje que Jacob lo hizo también cuando salió a casa de su suegro. Él estuvo catorce años antes de casa de su suegro. Fue catorce años la yeshiva de Shem Yedver a estudiar toda. No podía prepararse para hacer su sustento o su familia. No podía preocuparse sin protección divina. Sin saber cómo comportarse. Lo peor que podemos hacer a esta generación es no enseñar a estudiar. No enseñar a esa profundidad. Evitar la posibilidad de que puedan elegir. Está bien, no quieres, no quieres. Pero conoce primero. No digas, él me dijo, tú me dijiste. No enseña las cosas por encima, porque las personas son muy inteligentes. Las personas quieren que les explique las cosas. Igual que hay competencia material. La competencia espiritual es importantísima en esta época. Porque no puedes negar el conocimiento a las personas. A los jóvenes. Después que ellos me dijo. Pero no les nieguen el sabor. Baruch Hashem de Holam. Amén.